La noche se había alargado implacable al pie del mar de Pedernales, en Maravilla. Horas más tarde, empezaron las convulsiones. La cantidad de metanol o etanol no se conoce, simplemente se compra este licor por la presencia, por la evidencia física. Entonces es importante que no se consuma este tipo de bebidas alcohólicas. Las tres víctimas son José Zamora, de 38 años, Darío Briones, de 37, y Stalin Olives. Cuando yo sentía algo, que él hacía desesperado, como que sonaba, como que algo, como que algo, él sentía algo, como un movimiento, él escuchaba, pero yo no salía a verlo por el motivo que yo decía que era en su borrachera. Dejó dos niños, él me le daba las cosas a los niños, no sé cómo vamos a quedar, yo quiero una ayuda porque él me le daba las cosas y yo soy una señora dama de casa. El comisario Amaro Gómez efectuó varias verificaciones en los lugares en los que se expende el licor artesanal. Botellas y envases por doquier. A veces incauto para verificar si el registro sanitario es o no es original a través del arcel, porque el arcel es el que da la certificación de este registro sanitario. Mientras tanto, en el Hospital Básico Pedernales se encuentran dos hombres con síntomas de intoxicación. Y se procederá a continuar con el trabajo investigativo para establecer responsabilidades a quien corresponde. El personal de la Dinased junto a la Fiscalía efectuaron el levantamiento de los cadáveres y los trasladaron hasta el centro forense, donde los llevó la última huanchaca, informó Jorge Escobar.